Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. ¡Hola, hola mis príncipes y princesas de Jesús! ¿Qué tal? ¿Ya listos para comenzar este hermoso día que nos regala nuestro Dios? Me alegra que estén súper entusiasmados porque yo estoy también lista y preparada para contarte otra preciosa historia y juntos aprender más de nuestro amigo Jesús. Hoy, miércoles 21 de octubre, el versículo se encuentra en Marcos 5.33. Búscalo en tu Biblia y lo leemos juntos. Entonces, la mujer temblando de miedo y sabiendo lo que le había pasado, fue y se arrodilló delante de él y le contó toda la verdad. Y la historia se titula, Contenedor para la basura. ¿No te parece que sería bueno que hubiera un contenedor donde pudieras depositar toda la basura que tus malas acciones y desobediencia producen? ¿Qué depositarías ahora mismo? En la esquina de la calle donde Pedro vive, colocaron dos grandes contenedores para reciclar plástico y latas de aluminio. Muy pronto se llenaron y el camión los recogió. Reciclar plástico y latas de aluminio es una buena idea porque, aunque son basura, están hechos de materiales que se pueden reutilizar. Son transportados a un lugar donde los seleccionan y empaquetan, para luego enviarlos a una empresa que cuenta con las máquinas necesarias para reciclarlos. Hacen más objetos de plástico y aluminio con lo que nosotros desechamos. Cuando Pedro vio que se llevaban los contenedores de basura, recordó lo que había hecho esa mañana. Se había portado realmente mal. Las palabras que le dijo a su mamá y el tono de voz que usó lo perseguían. En ese momento, deseó con todas sus fuerzas que hubieran puesto un contenedor donde pudiera poner sus malas acciones y se las llevara, para luego convertirlas en algo bueno. Sintió profunda tristeza por su comportamiento. Su mamá, que lo veía a lo lejos y pensaba lo mismo, se acercó a él y le dijo. Pedro, cuánto lamento lo que pasó esta mañana. Desearía que un camión como ese se llevara todo lo que me dijiste y lo que yo te dije, porque todo es basura. Ese contenedor existe a los pies de Cristo Jesús. Puedes utilizarlo cada vez que te equivoques. Deposita ahí lo que has hecho. Cuéntale la verdad. Te perdonará y sabrá qué hacer con esa basura. Recuerda que Jesús no solamente recibe basura, también te recibe cuando te portas bien. Eso lo considera una ofrenda. Ve ante sus pies, lleva la basura, pero también tus ofrendas. Te deseo que tengas un súper día. Se despide tu amiga linda. Nos vemos mañana. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com Te esperamos.